Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con eco mid, ya traje, bueno, aún no lo he traído, pero vamos, en breve lo traeré, ya tengo eco top, quedaba por subir a eco mid y me acaban de decir que el Z que me toca es diamante 3, así que, y será main Z, imagino, así que nada, habrá que jugar defensivo, porque yo hago eco la verdad que no se me da el todo bien, si te soy sincero, así que, a ver qué tal, ya sabéis que os dejo las materias y las runas en la descripción, ¿vale? en el link, y pues nada, vamos a ver qué tal. Así que eso chicos, vamos a jugar defensivo, vamos a jugar con cabecita, aunque yo os aviso que eco no es que se me dé muy bien, más que nada porque apenas he jugado con él, no sé si lo tengo al nivel 2, a lo mejor al nivel 3, pero no creo, así que no he jugado nada. Vale, bien. Vale, bueno, Riven, vamos bien, vamos bien. Por cierto, jungla enemigo es Kha'Zix, ok. Oh, mírale. Ay, qué pena, puto Kha'Zix, y tiene que arranquear Midan, que me cago en la puta. Fallo mío aún así, tiene que haber estado más atento. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Mmm, 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 mmm. No, no, no le des un aquí, uff. No, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no. Por eso te le dije, por eso le dije que no gankeas a mi Kha'Zix, me lo hice el otro día también. Cago en la puta. Y encima doble buffo, ahora sí estoy jodido. Panam, pan, pan. Y el otro, diciendo cago en FD, ya, tío. Lo sé, pero bueno, da igual. Cago en la puta. Ay, Dios mío. Pan, 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 ¿qué? Tururururururum. Mierda, playa gorda. That failed. Estos gemerschores! Pon, pon, pon.... Pon, 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 Pon... Vale, he metido ahí el buen burst Bueno, si es que con el raid que harás que no es que se nota, eh Me da solo un básico y el daño se nota Más en early En early es que el raid da bastante, bastante ventaja Maldito diamante Uh, warbo y jungla Ah, no, esto No, pierdo el gordo No puedo hacer nada ahí tampoco En nivel 6 Ahora sí que hay que tener cuidado, chicos Me insaco desde el alfa Ginepollas Qué cabrón Esa es buena Ves, ahora lo que estoy intentando hacer es eso No dejarme farmear Que hace bien Me saco un nivel Vale, bien, ya tengo la ulti Por fin Vale, no hay R No sé dónde está la cacix Así que Pero bueno, chicos No pasa nada, ¿vale? Si tenéis una línea difícil o complicada O la tenéis ya jodida y eso Pues juguéis a lo defensivo Farmeís a como podáis Intentando fedear más Y ya está, chicos Y poco a poco Se va remontando Mierda, no me quedé el minio andante Joder, macho Con la puta No, no me va a dejar quedarme el gordo Nah, estás tú que salto Una mielda Es el infernal Ah, vale Ah, vale Si es que a cacix Me puede saltar desde aquí Bien, bien, bien Un paso atrás Para hacer un paso atrás Sí Tú sigues Preciso cometer errores No puedo acercar Ah, bueno Me he jodado otra vez, tío Vale, mira Cuén se ha quedado, tío Se ha quedado a nada, tío Pero a nada, eh No tiene ult, tío Hostia, no Hijo de Hijo de puta Hijo de puta, tío No me lo esperaba, la verdad Creí que iría A la línea Al menos se lo hace Y creéis, hace a cacix también Te lo haces, eh Le sacas dos niveles Te lo haces Ok Va, worth Ha sido worth Me voy a pillar el brazalete Pero ya Gracias por el follow Vamos a apelarnos por el librito Bueno, no, no, no Vas a hacer una cosa Vas a pillar al poti mejor Lo prefiero, la verdad Ahí ha sido fail mío, la verdad Ha sido worth al final Porque se ha hecho una doble Yo un dos assist Dentro de lo que cabe No ha estado nada mal Pero bueno Ahí ha sido un poco fail Quedarme ahí vaqueando Eso sí, si antes tenía problemas en línea Ahora ya va a ser bestial PEMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBPEN CohenBEN Fíjate que creí que se iba a ir para allá Mira, muerto Está por ahí, eh, cuidado Es que ahora tengo que aprovechar para parmear Todo lo que pueda, oye, encima falla un min Es que creí que Zed se iba a ir por aquí Y no, el cabrón no Nada, tiene a guard, tiene a guard, tiene a guard Gracias por el... por el follow Y fallo otra R La puta es el tema de mana La verdad es que no tenía que haber tirado la ulti Yo creí que le mataba, fíjate Ah, vale, tiene... tiene Malmortius Fallo mío ahí, no, no lo vi That fail De no haber tenido Malmortius y lo mataba Pero... fallo mío, fallo mío Sorry, chicos Lo habría matado Fuck Voy a tirar por zonias de primeras, tío Por el simple hecho De que sí con esto Sí, me ha llegado Vale, perfecto, tomo zonias Y ahora el cinturón Me cuesta desde luego de primeras el cinturón Pero es que contra un Zed Prefiero zonias Además de que así está que es la última armadura El zonias le hace counter bastante counter a Sulti Hostias, están todos en bot, tú What the fuck Voy para allá, eh Voy para allá Es ese mid Voy, eh, voy, voy Vamos, vamos A full, a full Go, go, go Ahí está, le di Ahí me tenía que dejar la kill Que voy a peor que él Pero está bien, está bien Ok, bueno, es saco Desde luego las kills Y más en early Le vienen de puta madre Y esa kun, así si os diste cuenta Se me quedó muy corta Feilea ahí, que flipas tú Pues dejadme las de estas Vale, gracias Oh, Zed en top What the fuck Voy a cambiar de línea Sí, sí, lo sé, lo sé Hay que tener cuidadito aquí Hostias Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp nada, ¿eh? Vamos a pillar nada. Vamos a vender una poti. Bueno, la partida no va mal. Sí, sí, hombre. No, el licho me lo voy a pillar como tercer ítem, ¿eh? Prefiero un cinturón. Y me voy a encontrar el equipo que nos ha tocado, sinceramente. Turun, tururú. Y mi blue, tío. Que era mi puto blue. Vamos a pulsar la línea para ir al blue. Vale, vamos a top. Tengo zonias, ¿eh? Hostia, Zed. Uf, qué puto, tío. Uf, holy shit. Tenía la ulti, pero hostias. El burst este que me acabé de meter, bestial, ¿eh? Tengo la ulti app, ¿eh? A ver si se la puedo hacer. Vamos a apretar el culo, ¿eh? Que hago así, la verdad es que un poquito. La puntita nomás, güey. A ver. Se lo hacemos, ¿eh? Cuidado ahí en bot, ¿eh? Es ese mid. No, prefiero mejorarme las botas. Por el tema de la movilidad con lo de la Q. Podrías traer a Beiger Mid. Ya lo traje el otro día. Ya jugué con él. Un saludo, Francisco, por cierto. Cuidado ahí, ¿eh? SS todos. Joder. ¿Puedo escribir peor? Esto es mío. This is my... Puta. Mi fan, cabrón. Joder, macho el puto. Que sí, coño. Ahora voy. Hay que pulsar la línea, tío. Antes de... No. Que se... No. Joder, tío. ¿Qué haces, loco? Ay, Dios. Dios. Dios, va, que salta otra vez a poner otro. Shit. Vale, va. Ha gastado flash. Aquí, aquí. Menos mal que no he gastado yo el flash, porque iba ello. Es que he visto la ulti ahí al lado de Zeddy, digo. Las tías, vuelvo. Man, no puedo morir, ¿eh, chicos? Por el tema de las acumulaciones del anillo. Voy para allá, ¿eh? Se lo hacemos, se lo hacemos. No, no, no. Hijo de puta. Cuidado, eh, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que los hacen. Hostia, vas a ir a full. Oh, el prender. Prender OP, loco. Muy buena, chicos. Y siento, si no lo estoy haciendo muy bien, pero ya sabéis, como os dije antes, Econo es uno de mis personajes en absoluto. Tengo que darle bastante más. Es que no sé por qué no le doy más, porque la verdad es que el campeón, además de que es divertido, está rotísimo el cabrón. Tiro. Nada, vamos, está bien. Tenía que le echar la W hacia atrás, mejor. Fíjate que creí que se iban a meter a full. Dragon AP. Así que el brillo tiene que ser mío ya mismo, tío. Bueno, ya que estamos aquí en base. Pam, 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 pam. Pan, pam, 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 pam. Coño. Hijo de puta. Mira, mi blue. Ahí está, perfecto. Ah, casi, tío. Casi se da guay. Es que me he quedado ahí alone. Pero bueno, ha sido perfecto, porque he hecho de bite ahí perfecto y mira, ahí está. Y ahora han matado dos y a ver si matan... Bueno, está bien. Se gana el blue. Ahora, mi, chicos. O incluso varón, como veáis. Ah, coño, joder, tío. Qué mierda el cinturón, tío. Ah, qué fail. Qué puto fail. Yo creo que incluso a lo mejor hasta me habría matado a Zed. Ah, qué fail, tío. No me acordaba de qué tenía el cinturón ya. Ay, Dios. Ay, qué fail, tío. Qué buena puta. Incluso, fíjate lo que voy a hacer. Sí. Prefiero llevar ya el brillo. Un saludo, Xafita. Albornoz. Puto nombre. No, 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 no. Voy para allá, eh. Wow. Pues no se han ido para atrás. Espera, espera, espera. Turururu, turururu. No, Leona. Qué putada. Peren, 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 peren. Ah, no llego. No llego. Qué pena, tío. Vale, bien, buena. Y le da la ala a esta. Buena. Peren, 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 peren. Turururu, turururu. No salió de Jerónimo. No salió de Jerónimo. ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la puta en el 2! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Joder! ¡Ay, qué mierda, tío! Creí que lo tenía en el 1 ¡Ah, qué pedido, tío! ¡Ay, Dios mío! Estoy filando que flipas, ¿eh? Lo siento mucho, chicos Nada, el anillo no tengo cargas, lo venderé ahora ¡No! ¡Dragon Ab! Joder, quería hacer la A y tal que también, macho, se está quedando todo aquí, niño Qué putazo Hostia Ahí está Joder, no se puse a ti Bueno, nos volvemos a meter Joder Ahí está, GG, marabonísima chicos, ahí está, GG, pues nada chicos, siento si no he hecho del todo bien, hacía muchísimo que no jugaba con Echor, lo debo tener más tría 2 a lo mejor, quizá más tría 3, no lo sé, pero bueno, espero que os haya gustado y pues eso, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme un like en comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente.